Vamos a ver, la relación de proporcionalidad directa se da entre magnitudes, entre números, que al crecer uno, crece el otro. Por ejemplo, si tengo más vacas, le tengo que comprar más comida, ¿sí o no? Si tengo más trabajadores, le tengo que pagar más dinero, pero es que estamos hablando de la directa. Si tengo más exámenes, tengo que estudiar más horas. El que te diga que no, miente, ¿vale? Tiene más exámenes, tiene que estudiar más. Eso de no, es que hay que estudiar un poquito, no. Está bien, tiene más exámenes, tiene que estudiar más horas. Dedica más tiempo al estudio y menos a otras cosas. Y ya tendrás tiempo para hacer las otras cosas, no te preocupes. ¿Qué tiempo vas a tener un verano entero? Para hacer las otras cosas. En las tablas de proporcionalidad directa, por ejemplo, si yo pongo las entradas y los euros que cuestan, y una entrada me cuesta 5 euros 2 entradas me cuestan 10 euros 3 entradas, 15 euros 4 entradas, 20 euros Se da que la división entre los dos elementos de la tabla siempre da lo mismo 5 entre 1, 5 10 entre 2, 5 15 entre 3, 5 20 entre 4, 5 ¿Vale? Esa es la constante de proporcionalidad ¿Está claro? ¿Seguro? Seguro, seguro Es que esto te lo tienes que estudiar y aprenderte Si, lo tienes ahí pero cuando llegues a tu casa te lo tienes que estudiar Estudiar, te lo tienes que aprender ¿Soy claro? ¿Me explico bien o no? Que te lo tienes que aprender ¿Si? Se supone que cuando dices que si estás aceptando que vas a llegar a tu casa y te vas a poner y te lo vas a aprender No que vas a dejar esa libreta cerrada hasta el lunes y no la vas a tocar Porque si no se te olvida y te lo voy a tener que explicar otra vez ¿Tú entiendes eso o no? ¿Me explico? Entonces te lo tienes que estudiar ¿Vale? Problemas de proporcionalidad Un canguro Da Tres saltos Y avanza Doce metros ¿Cuántos metros avanzará Hay que tener un problema tipo de ejemplo Y entenderlo bien Y una vez que yo entiendo una cosa bien La puedo aplicar a todos los problemas que tenga Los demás problemas son para practicar Pero tiene que haber uno Que yo lo entienda bien y sepa hacerlo Y luego aplicar la misma idea de proporcionalidad directa Es directa obviamente Yo escribo Si con tres saltos Avanza doce metros Con cinco saltos Avanzará equis metros ¿Y cómo se saca la equis de aquí? Cinco por doce Partido tres ¿Vale? Esto sería Cinco por doce Sesenta Entre tres Veinte metros También se puede hacer También se puede hacer con proporciones O con fracciones Si quieres llamarlo así Con fracciones sería Si con tres saltos Recorre doce metros Con cinco saltos Recorrerá equis metros ¿Vale? ¿Cómo saco la equis? La equis sería Doce por cinco Partido tres Fíjate que es lo mismo Que hemos hecho La maestra nos ha explicado Otra manera de hacerlo Que se llama Reducción a la unidad ¿No? ¿Seguro? 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 Con fracciones ¿No? Vale Primero hay que identificar ¿Cuál es la relación que hay entre los dos? Si es directa o inversa Y si es directa Se hace así ¿Vale? Y ahora voy a pasar a explicarte La inversa Te vuelvo a repetir Te lo explico una vez ¿Vale? ¿Estás enterado o no? Bueno, pues todos los ejercicios de directa Son iguales No te tengo que explicar otro Lo que tienes que hacer tú Es ponerte en tu casa Y estudiártelo Y luego practicar ¿Me explico o no? Que tienes que hacerlo tú en tu casa Que no es venir aquí a estudiar ¿Y a que yo te lo expliqué siete veces? No, pues ya te lo he explicado dos o tres Ya te lo he explicado dos o tres veces Y no te has enterado Y el fallo es que tú en tu casa No te pones a estudiar Punto Por eso no te lo aprendes ¿Vale? Vale Pues dime que tú te has puesto en tu casa a estudiar ¿Te has puesto? Naturales Y esto no se estudia, ¿no? Las matemáticas no Se estudian No, no A ti te han dicho también Que es practicando Y haciendo ejercicio, ¿no? Pues no Hay que estudiársela Y estudiársela es Aprenderse la teoría Que te he explicado antes Luego haces ejercicio Bien Y ese ejercicio Que es tan bien Y hay que saber lo que sea eso Para aplicarlo al resto de ejercicios Que te pongan Y ese que hacerlo en la casa No es practicar Como los locos por practicar Porque tengo gente Segundo de bachillerato Que todavía está así Y fallan Precisamente en eso Que no estudian matemáticas Se creen que dan la clase Y se ponen a hacer ejercicio Y les van a salir No, no, no Hay que aprenderse la teoría Y por eso fallan Hay que aprenderse la teoría Y luego hacer ejercicio Pero primero aprenderse la teoría Y luego ejemplo Que estén bien hecho Y con un ejemplo Que te sepa que está bien hecho Ya te salen todos